Hola amigos, ¿qué tal? Soy Jorge de ferroal.es Yo os voy a mostrar estas botellas de fabricante Nalgerde Estas botellas son el modelo OTF Estas botellas están libres de un material BPA Y este modelo es lo que es la botella en transparente Lo tenemos en dos diferentes tapones que serían el color rojo y el color azul Tiene una capacidad de unos 700 mililitros Y una de sus principales características es que prácticamente con una mano podremos beber Le quitaríamos la seguridad y presionando aquí El muelle accionaría lo que es el tapón y podríamos beber Estas botellas encajan perfectamente en las botellas de las bicicletas Muchos de lo podemos hacer para que corran maratones, running o actividades al aire libre Ya que las botellas de Nalgerde no retire ningún tipo de olor Del agua ni les pasa nada a la botella Que están fabricados en un material que es de tritán Tiene una medida de unos 24 centímetros de alto Y tiene un diámetro de unos 8 centímetros El peso es de aproximadamente en base de unos 140 gramos Espero que la información nos haya servido de ayuda Un saludo